Ahorita traemos en puerta la generación de recursos para 27 obras en el municipio de Chojoa, abarcando las nueve comisarías y la cabecera municipal. Semecova tiende principalmente a obras de beneficio a la comunidad en general. Aquí se genera la obra de mejoramiento escolar, mejoramiento a institutos religiosos, iglesias de diferentes denominaciones, espacios deportivos, edificios públicos, plazas públicas.